Hola a todos, bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2. Hoy vamos a ver, vamos a continuar viendo lo que son las series de potencia. En la clase anterior habíamos visto un poco los criterios de convergencia para asegurar que una serie converge a un cierto valor y más o menos cuáles son las características que debe cumplir esa serie para que se logre esta propiedad que es la convergencia. Entonces ahora lo que vamos a empezar a ver son las series de potencia, que por ejemplo un polinomio lo pueden considerar como una serie de potencia donde después de un cierto orden en el polinomio todos los coeficientes son cero, pero vamos a empezar a describir eso para poder adentrarnos en lo que son las series de Taylor, que la serie de Taylor por lo menos en variables reales, lo más probable que la hayan visto en cursos de cálculo, pero ahora lo vamos a ver desde el contexto de la variable compleja. Bueno, entonces comenzamos con esto, muy bien, entonces como les venía contando vamos a empezar, vamos a continuar viendo lo que son las variables, o sea la serie de potencia y en este sentido nos vamos a centrar en distintos tipos de series, o sea la serie de potencia en general van a ser de la forma, en general una serie de potencia, va a ser una serie, o en este caso una suma de distintas secuencias de números, pero por lo general va a ser una forma del estilo, un coeficiente por una variable a la k décima potencia, donde k va desde cero hasta el cierto limité, o sea en general una serie de potencias va a estar definido por una suma de distintos términos, donde uno de los términos es una variable que está elevado hasta la k décima potencia y se va sumando hasta llegar hasta n, del cual en el caso más típico nosotros vamos a ir al caso donde n va a infinito y esto, si tenemos suerte, debería converger a un valor único, si es que la serie es convergente o no. Entonces, en el caso más común, o en el caso uno de los ejemplos típicos que se ven y que aparece realmente muchas veces en física, es lo que se conoce como la serie geométrica, que es básicamente la suma de los distintos términos, o sea la suma de por ejemplo el término 1, más z, más z cuadrado, más z cubo, etcétera, 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 que es básicamente asumir de que todos los coeficientes que están enfrente de cada potencia de z, vale 1 y simplemente lo estamos sumando hasta un cierto valor n grande. En este caso, debería haber puesto aquí una k y aquí una n chica. Entonces, una de las primeras cosas que sale de esto, del analizar lo que es la serie geométrica, es el hecho que esta serie va a tomar distintos valores y en principio lo que queremos es encontrar que esta serie converja a un valor único, dependiendo del valor de z, claro, que eso vendría siendo una variable de nuestro problema, y por variable real, o en este caso también para variable compleja, se logra que esta convergencia de esta serie vaya a la función que es de la forma 1 partido por 1 menos z, solo si el valor absoluto de z es menor que 1. Entonces, vamos a ver un poquito de la forma rápida con matemáticas, por ejemplo, si tenemos una, vamos a quitar esto, por ejemplo, de forma explícita la serie geométrica, o sea, en variable real, nosotros podríamos decir que va desde 0 a hasta 10, por ejemplo, si queremos truncar la serie, y básicamente lo que les estoy contando, esta es una serie con esos valores que están acá. Yo podría graficar mi función, en términos de distinto, de hasta dónde estoy integrando mi función, por ejemplo, voy a llamar, a esta la voy a llamar s, bueno, la voy a llamar igual que está arriba, básicamente, lo que arriba z, estamos haciendo la referencia que es variable compleja, simplemente la vamos a hacer hasta n, vamos a definir de esa manera, de tal manera que nosotros podríamos ver cómo varía esa función para distintos valores, entonces, por ejemplo, vamos a graficar s de x, coma 1, que sería solamente considerar el primer término, coma 0, s de x, coma 10, y por ejemplo, s de x, coma 100, y aquí pondremos lo que x vaya desde 0, o desde menos 1, a 1, que son los típicos, que el rango de convergencia que tiene, en variable real, entonces, en este caso, nosotros podríamos ver a qué valor, o a qué valor esto va convergiendo, dependiendo del orden de la serie. Aquí vamos a agrandar esto para que lo puedan apreciar mejor. Entonces, por ejemplo, si tomamos el orden 0, solamente estamos sumando la serie hasta 0, lo único que estamos logrando es tener el primer término, que es 1, de que parte 1 más x más x cuadrado, etcétera, etcétera, entonces esto sería un término constante en todo x, pero a medida que vamos agregando más términos, por ejemplo, s igual a 10, que sería la curva naranja, el valor va cambiando, por aquí son muy parecidos con respecto a la cantidad igual a 100, pero si se dan cuenta, empiezan a haber pequeñas diferencias, o grandes diferencias, a medida que nos acercamos a menos 1, y en este caso a 1, que son los valores donde nuestra serie pierde convergencia. Entonces, aquí yo si incremento, voy a poner aquí 100, bueno, vamos a ponerlo como antes, vamos a poner aquí 100, 1000, 10.000, entonces se van a dar cuenta cómo van cambiando las series, son muy parecidas, pero cuando llegamos a 1, de hecho nos vamos a pasar de 1, para que veamos qué pasa con nuestra serie, si se dan cuenta, en los puntos extremos, esta serie va infinita, vale decir que no converge, o sea, si entonces nosotros lo graficáramos con el valor, y nosotros sabemos que debería valer la serie, que es el valor convergente dentro del rango que les estoy comentando, 1 partido por 1 menos x, se daría en cuenta cómo nuestra serie explota, bueno, aquí, debería ser hasta 1, porque esa expresión solamente es válida entre menos 1 y 1, y básicamente nuestra serie debería converger a la línea roja, pero los puntos extremos deberían estar no bien definidas, porque en este caso debería converger a 1 medio, porque en menos 1 es un medio, pero cuando nos vamos a x igual a 1, esta cosa debería ir como 1 partido por 0, y eso está mal definido, entonces, más o menos ahí lo están viendo desde la variable x. Bien, entonces, una de las cosas que va a pasar en variables complejas, es que al tener el hecho de que nuestro número complejo, realmente es un número que tiene mayores dimensiones que un número real, básicamente tiene la componente real y la componente imaginaria, eso va a significar que cuando hablemos de serie en este contexto, en serie potencia, o en la serie como hablamos antes, tenemos que tener mucho cuidado, porque esta vez estamos considerando números complejos, y por lo tanto, no es simplemente movernos en el eje real, y que es sumar una cantidad que siempre se queda al mismo punto, básicamente aquí, como se acuerda la otra vez, podemos formar unas espirales de convergencia, o no, dependiendo de cómo nos acercamos, o cuántos términos de la serie vamos a sumar. Entonces, en este caso, se conoce que la serie geométrica converge ese valor, y ahora vamos a ver por qué, y también por qué cuando el valor absoluto de z es menor que 1. Entonces, una de las cosas que vimos en la clase pasada, eran distintas pruebas, con las cuales uno se puede asegurar que una serie, en números complejos, o en números reales también, converge. O sea, cuáles son como restricciones que podemos tener, para asegurarnos de que estas series realmente convergen. Entonces, en el caso de la serie geométrica, uno puede hacer lo que se llama la prueba de la razón, que básicamente, si se acuerdan, la prueba de la razón, de la razón, o del ratio, es básicamente, si nosotros tenemos una serie, si tenemos una serie, del estilo S a sub n, entonces, si S sub n más 1, partido por S sub n, en valor absoluto, es menor que lambda, y lambda es menor que 1, entonces esto se dice que la serie es convergente. Eso significa la prueba, eso significa que es la prueba de la razón. Tenemos que tomar los elementos que están dentro, o que se van sumando, los términos que van componiendo la serie, y hacer una razón entre el término que sigue, el n más 1, partido por el término con el que estamos comparando. Si esta razón es menor que 1, ya sabemos que eso, va a ir sumando cada vez menos a la serie, y por lo tanto debería converger, a un cierto valor. Entonces, en el caso de la serie geométrica, que en la serie geométrica, la hemos definido de esta manera, K igual 0, Z a la K, entonces, tenemos que comparar, hacer la prueba de la razón, prueba de la razón, y en este caso va a ser, Z a la K más 1, partido por Z a la K, el valor absoluto, y esto, bueno, es el mismo número, simplemente que con distintas potencias. Entonces, este objeto, está básicamente diciéndonos que, esa razón, va a ser siempre, el valor absoluto de Z. Entonces, para que tengamos convergencia, y esto lo podemos llamar lambda, igual a lambda, y para poder tener, la prueba de la convergencia, según, para una serie de este estilo, entonces necesitamos, que lambda sea menor que 1, y por lo tanto, eso implica que, el valor absoluto de Z, tiene que ser menor que 1. Y de esa manera, sabemos que, la serie convergente, o la serie geométrica, va a ser convergente, en el plano complejo, siempre que, el módulo de Z, sea menor que 1. Y eso lo podemos ver, a nivel básico, si lo consideramos, en el caso, en función de K, si lo tengo, acá arriba, vamos a ver este, lo podemos ver, que cuando estamos, con X más grande que 1, simplemente, para llevarlo al plano real, si X más grande que 1, 1.1, si hacemos esto, nos damos cuenta, que nuestros valores divergen, porque estamos sumando cada vez, cantidad que son, más grandes, o sea, que la siguiente, es más grande que la anterior, por lo tanto, es una serie que va a divergen, entonces, a este punto, nosotros ya sabemos, que la prueba de la razón, nos enseña, que, el módulo, de los valores, de los números complejos, que van dentro de la serie, tiene que ser menor que 1, para que la serie, tenga sentido, ahora, si estamos, si los mantenemos, en esa región, nosotros podemos ver, de dónde sale, la forma, tan bonita, que tiene la serie geométrica, o por lo menos, la que converge, la serie geométrica, cuando, cuando vemos la convergencia, aquí converge, la serie geométrica, nosotros vamos a, darnos cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos que, Zn es, 1 más Z, más Z cuadrado, más, hasta Z a la n, si yo multiplico, por Z, mi serie anterior, esta cosa, me va a quedar, Z más Z cuadrado, más Z cubo, más Z cubo, más Z cubo, N más 1, porque hemos estado, multiplicando por Z, el término, entonces, ahora si, ambos términos, los restamos, esto nos va a quedar, Zn, menos, Z por Zn, y eso va a significar, que va a ser, 1, más Z, más, Z cuadrado, etcétera, Zn, menos, Z, menos, Z cuadrado, menos, Z cubo, menos, Znn, más 1, y si se dan cuenta, en este término, los términos que son, el Z se va a cancelar con el Z, el Z cuadrado, con el Z cuadrado, el Z cubo, etcétera, y el Zn, se va a cancelar con el, Zn que está acá, quedándonos solamente, el primero, y el último, en la serie, que van a sobrevivir, cuando hagamos esta, sustracción, entonces aquí nos va a quedar, 1, menos, Zn, más 1, que va a ser igual a, Z menos Zn, nosotros podemos factorizar, 1 menos Z, Z a la n, y si nos damos cuenta, nos va a quedar, que Z a la, a la n, en principio, 1 partido por, 1 menos Z, menos, Z a la n, más 1, 1 menos Z, entonces ahora, si nos vamos al caso, N grande, bueno, no es necesario, que sea N grande, pero, si nos vamos al caso, donde Z, sea menor que 1, que es nuestra región, de convergencia, que es lo que necesitamos, para que la serie converja, nos vamos a dar cuenta, que este término, Zn, más 1, partido por, 1 menos Z, va a converger, va a tender, o bueno, si sacamos el valor absoluto de esto, va a tender, a una cantidad, que es del orden de, cuando Z es, menor que 1, esto va a tender a 0, porque esto va a ser siempre, menor que 1, estamos sumando, estamos exponenciando algo, cuando N, sea infinito, esto estamos exponenciando algo, que es menor que 1, cada vez, cada potencia, se va a hacer cada vez más chica, entonces, en ese sentido, esta cantidad, va a converger, básicamente, si lo quieren hacer más, no tan directo el salto, esto que está acá, imagínense que Z, es igual a, Rho por E a la I theta, el primer término, les va a dar, Rho a la N más 1, por E a la I, N más 1, theta, partido por 1, menos, Rho, por E a la I, theta, al sacar el valor absoluto de esto, básicamente, el término de arriba, nos va a quedar, Rho N más 1, y lo de abajo, nos va a quedar eso que está ahí, que en principio, no es importante, para nuestro cálculo, y este término, al ser menor que 1, lo elevamos a la desipotencia, lo va a tender a cero, porque, 0,9, a la nésima potencia, va a tender a cero, para N lo suficientemente, grande, ya, entonces en ese sentido, lo que estamos viendo, con esta expresión, con la expresión de arriba, con la que tenemos ahí, es que, es que, si, si, si N, va a infinito, ya sabemos que el segundo término, va a cero, ZN, o Z infinito, en este caso, va a ser igual a, 1 partido por, 1 menos Z, que es lo que, sabemos que es la expresión, a la cual converge, la serie geométrica, entonces en este sentido, aquí vemos un caso, donde partimos de una serie, geométrica, que aparece muchas veces en física, ya la van a ver, más adelante en otros cursos, pero que tiene una, una expresión cerrada, porque converge a una función, en Z, que es conocida, 1 partido por 1 menos Z, es una función, completamente conocida, que, aquí podemos ver también, que diverge, cuando Z es igual a, menos 1, cuando Z es igual a 1, por lo menos, y también, genera problemas de convergencia, cuando Z se va por el, el eje real negativo. Muy bien, entonces, eso va a ser importante, cuando vayamos a considerar ahora, las implicancias de tener, una serie convergente, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno estudia, la convergencia formalmente, bueno, lo voy a trabajar acá, fácilmente, cuando uno estudia, la convergencia formalmente, lo que uno quiere ver, es que, si tomamos el valor absoluto, de la serie, en función de N, menos, al valor que debe converger, nosotros podemos asegurar, que va a existir, una pequeñez, Epsilon, o sea, donde esa serie, después de un cierto N, de límite, para N más grande, que ese N de límite, siempre la serie, va a ser menor que Epsilon, la diferencia entre el valor, bueno, el módulo, de, el valor al cual converge, con respecto, al valor de la serie, sumada, explícita, debe ser siempre menor que Epsilon, para un N, más grande, que un N límite, donde N, el que nos define, cuán pequeño, va a ser la diferencia, pero eso, si uno pide, que sea, uniformemente convergente, debería valer, para todos los valores, dentro, de una región, entonces, eso es un punto, que es bastante, delicado, de entender, cuando uno habla, de uniformemente, convergente, como les decía, nosotros tenemos, nuestra serie, ZN, menos Z infinito, nosotros vamos a decir, que es uniformemente, convergente, si es que existe un Epsilon, para un N, muy grande que N, y eso tiene que valer, para todos los términos, de la serie, eso debería valer, para todo Z, si estas son funciones de Z, en este caso, eso debería valer, para todo Z, ¿qué está pasando? que en realidad, nosotros no podemos asegurar, que hay un Epsilon, pequeñito, para todo Z, para un N, que sea, que sea general, ¿a qué me refiero con eso? porque si se dan cuenta, como la serie, geométrica es, bueno, Z a la N, y nosotros ya nos damos cuenta, que cuando nos vamos, acercamos a uno, nuestra serie, explota, entonces, si yo digo que, mi serie aproximada, digamos que eso es Z, Z infinito, si nosotros tenemos, nuestra serie, ZN, nosotros nos vamos, a ir acercando, a medida que vamos, aumentando, los valores, pero, siempre nos vamos, a separar, a medida que, nos acercamos, al valor 1, entonces, eso va a ser importante, que, nos vamos a tener, que asegurar, que nuestras series, o especialmente, esta palabra, que sea, uniformemente convergente, va a tener, que cumplirla, o vamos a tratar, de buscar series, que cumplan, esta condición, de ser uniformemente convergente, porque, nos van a dar, propiedades interesantes, desde el punto de vista, de funciones analíticas, y lo que podemos hacer, con el cálculo, por lo menos, cuando estamos viendo, las integrales de contorno, lo que vamos a poder hacer, con las integrales de contorno, sobre, series de potencia, o series en general, entonces, aquí hay un punto, en detalle, nosotros, nos podemos decir, que la serie geométrica, es uniformemente convergente, en toda esta región, en el valor, absoluto, menor que 1, ya que, sabemos, que cuando llegamos a 1, nuestra serie explota, lo que sí podemos decir, es que la serie, si es uniformemente convergente, si es que tomamos, un valor, z0, menor que 1, claramente, que va a ser, nuestro límite, de la región, así decimos, que, tenemos una región, con un radio, igual a z0, con un módulo, de z0, nosotros sabemos, que como ese z0, es, el que nos va a definir, el épsilon, porque sabemos, que la, entre más cerca, esté z0 de 1, más difícil, es controlar, la expresión, de nuestra serie, por ejemplo, lo que estábamos viendo, acá con el, matemática, lo voy a poner aquí, en, 0.5, si nos damos cuenta, con 0.5, nuestra serie, converge, más o menos, yo podría decir, que existe un épsilon, de hecho, lo vamos a poner, con el otro valor, 1, partido, 1 menos x, ah no, tendría que ser, 0.5, perdón, yo sé, que debería, converger, al valor 2, y me doy cuenta, que más o menos, con 40 términos, mi serie, ya está, más o menos, convergiendo, pero, si me mantengo, con, me voy al caso, donde tenemos lo mismo, pero con, 0.6, van a ser las otras curvas, me doy cuenta, que, mi serie, converge, pero, más tardíamente, entonces, básicamente, el término, más grande, que considere, el z más grande, o más alejado, del centro, que considere, me va a estar definiendo, cuán grande, cuán pequeño, mi parámetro de diferencia, con el valor, al que debería converger, pero, por otro lado, yo ya me aseguro, de que todos los z, con módulo, menor que ese valor, z a 0, van a ser, uniformemente convergentes, porque ese epsilon, les va a valer, vamos a estar, de sobra, muy cerca, con respecto, al valor, que tenemos que converger, eso va a ser importante, porque, como les decía, en z igual a 1, no hay convergencia, y por lo tanto, por más que nos acerquemos, a z igual a 1, no podemos decir, que la región, es uniformemente convergente, tenemos que poner un límite, que va a ser, un valor z a 0, que es menor que 1, pero no es, acercándonos tanto, como queramos a 1, muy bien, entonces, eso es un punto, que es un detalle, que es difícil de entender, que es importante, que ustedes lo repasen, que tratan de, volver a, a, a pillarle, la idea, que está detrás, de este concepto, que es la convergencia de series, pero una de las cosas importantes, que se logra, cuando tenemos seres, que son, y de nuevo, vuelvo a repetir la palabra, que esté bien clara, uniformemente convergente, no es simplemente, una convergencia cualquiera, sino que, estamos asegurando, de que todos los términos, o sea, para todo valor de z, o para todos los valores, que viven, dentro de una región, del espacio, del plano complejo, les vale, el mismo épsilon, y el mismo n de límite, el n grande, el n grande, que nos dice, para qué valores, de n mayor, que ese límite, en suma, la serie ya converge, o por lo menos, satisface ese límite, de tolerancia, de separación, con respecto al valor, que debería converger, entonces, solo para este caso, que son, series, uniformemente convergentes, vamos a poder tener, distintos teoremas, que nos van a ayudar, a poder, procesar, este tipo de series, sin tener el problema, de estar cometiendo, algo que podría, acarrearnos un problema, como por ejemplo, cuando, en casos más, triviales, de, en álgebra, hacen los trucos, de que uno sea igual a cero, por ejemplo, que equivale a estar dividiendo, por cero, en alguna parte, entonces, cuando estamos trabajando, con funciones convergentes, uniformemente convergentes, estas, nos va a asegurar, que se van a cumplir, distintos teoremas, o propiedades, que van a tener ellas, por ejemplo, una de las propiedades, que va a cumplir, una serie, uniformemente convergente, es el, teorema de continuidad, que implica, que, la suma de una serie, convergente, uniformemente convergente, que está compuesta, por términos, que son, funciones continuas, va a generar, una función continua, entonces, por ejemplo, el mismo caso, de nuestra serie geométrica, o cualquier cosa, nosotros estamos diciendo, que el continuidad, va a implicar, que, si tenemos una serie, y eso está, sumando, funciones continuas, fdn, cz, funciones continuas, eso, va a converger, n igual a cero, va a converger, a una función, continua, o sea, eso, puede sonar, algo, no trivial, o sea, algo trivial, que si sumo, funciones continuas, me va a dar una función continua, pero, por ejemplo, tenemos el caso, de, la serie geométrica, si nos vamos, a valores más grandes, que z, que el valor absoluto de z, nosotros no tenemos, una función continua, a la cual converger, y eso significa, que, una de las gracias, es que, cuando tengamos series convergentes, vamos a tener, que la función, también es continua, lo mismo pueden pensar, con la función, con la expansión, de la función seno, coseno, o exponencial, esas son sumas, de términos polinomiales, pero, sabemos que, al ser, funciones, continuas, las que estamos sumando, y que la serie, es uniformemente convergente, nosotros aseguramos, que el resultado, es una función continua, que en este caso, puede ser una función seno, coseno, que otra cosa, vamos a poder, otra propiedad, que van a tener, las series, uniformemente convergentes, pero uniformemente convergentes, de funciones, continuas, es el hecho, de que las vamos a poder integrar, y eso va a ser, una de las primeras propiedades, que le vamos a sacar, mucho partido, que el hecho, que una serie, uniformemente convergente, de funciones continuas, la vamos a poder integrar, término a término, eso significa, que, vamos a poder, integración, vamos a poder, intercambiar, lo que es, en orden, lo que es la integral, de la, sumatoria, eso significa, que, si yo tengo, la serie, que es igual a cero, hasta infinito, de, f de k, y yo estoy haciendo, la integral, sobre z, si es una serie, uniformemente convergente, yo voy a poder, intercambiar, o voy a poder, integrar, término a término, mi serie, sin, tener ningún problema, de que, vaya a parar, a una función, completamente distinta, a la que debería, obtener, entonces, yo puedo hacer, la integración, por, intercambiar, los, ya sea, la integral, con la sumatoria, las puertas, de orden, y, nos va a alterar, el resultado final, que otra cosa, va a ser importante, el hecho también, que, aparte de integrar, una serie, uniformemente convergente, claramente, la vamos a poder, derivar, o hacer, el tema de diferenciación, y eso va a implicar, que, aparte de poder, derivar la término a término, va a implicar, que la serie, la suma, de las derivadas, de las funciones, que conforman la serie, también va a ser, una serie convergente, que vale decir, que, en el caso de la, de la diferenciación, nosotros vamos a tener, que, si tomamos la derivada, de una serie, g de k de z, aparte, de lograr, que, vamos a poder intercambiar, la sumatoria, con la derivada, esta a su vez, va a corresponder, a, una función, le va a poner, una función g de z, que va a converger, convergente, o sea, que la serie, g de k, de z, va a converger, a g infinito, sin ningún problema, y esta, a su vez, va a corresponder, a la derivada, de, f infinito, de z, a la derivada, la serie en total, entonces, en ese sentido, esas tres propiedades, o sea, el solo hecho, de que una serie, sea uniformemente convergente, va a tener implicaciones grandes, o facilidad, nos va a facilitar la vida, grandemente, para poder trabajar, expresiones más complicadas, sabiendo de que, si una función, se puede describir, o una serie, se puede describir, como una función analítica, ya que converge, una función analítica, una función contina, vamos a poder, procesarla, de distintas maneras, muy bien, eso es lo que se conoce, o eso, nos va a dar pie, a lo que se llama, el teorema de, Weierstrass, de los cuales, hay varios teoremas, de Weierstrass, pero Weierstrass, fue un matemático, bastante, que contribuyó mucho, al campo, de la variable compleja, y uno de los, de muchos teoremas, que tiene, con distintas personas, con distintas matemáticas, es el hecho, de que, que pasa, si en vez de funciones continuas, vamos a tener, funciones analíticas, ya saltamos al plano complejo, 100%, ya no nos quedamos, la variable real, o etcétera, entonces, en este caso, cuando estemos hablando, de series, que son, composiciones, de, funciones analíticas, recuerden, lo que significa, analítica, lo que implica, ser analítica, está en la pregunta 2, de la prueba, de ver, las características, que tienen que ser continuas, que la derivada, tiene que ser única, satisfacer, las condiciones, de Cochirriman, etcétera, etcétera, entonces, nosotros vamos a, en el teorema de Weierstein, se ve, básicamente eso, que si, la serie, que estamos, considerando, está compuesta, de funciones analíticas, y esas, funciones analíticas, son analíticas, dentro de una región, encerrada, por la curva C, digamos, que tenemos una región, dentro del plano complejo, imagínense, que tenemos una región, donde, en el plano complejo, está compuesta, por la curva C, y aquí tenemos, las funciones, Z, N de K, analíticas, lo que, lo que pasa acá, fuera del, no nos interesa, si son analíticas o no, solamente estamos diciendo, que dentro de esa región, las funciones son analíticas, y aparte, estamos generando, la suma, de estos términos, estamos generando una serie, de funciones analíticas, entonces, y aparte, esa serie, es uniformemente convergente, gracias a las propiedades, o estos tres teoremas, que cumplen la serie, uniformemente convergente, nosotros vamos a poder asegurar, que la serie, o el resultado, de la suma, de toda esta función analítica, también, va a ser una función analítica, y la vamos a poder, derivar o integrar, el número de veces que queramos, o sea, básicamente, que, esto que está acá, viviendo, como una suma, de objetos analíticos, va a converger, a una función, y esa función, va a ser analítica, también, entonces, aquí estamos sacando, una propiedad, mucho más grande, o por lo menos, algo que, desde nuestro punto de vista, o desde los intereses, del curso, es lo que, es la palabra, que más hemos repetido, que algo sea analítico, que algo sea analítico, en este contexto, ya va a tener, un cierto set de propiedades, aparte, de las que estamos viendo, con las series, aquí estamos diciendo, que, esa serie de funciones analíticas, converge, a otra función analítica, y como la función analítica, de nuestro, que compone la serie, son, analíticas, en una cierta región, entonces, eso nos asegura, que, esa misma región, va a ser, la región, donde, la función, a la cual converge, a la cual converge la serie, también va a ser analítica, en esa región, eso va a ser, importante, que ustedes también, de nuevo, lo procesen, lo dejen macerar, y que lo entiendan bien, porque, eso nos da pie, a entender, una de las, expansiones, o una de las series, más conocidas, o que más utilidad tenemos, en distinto, ya sea en física, pero también, en el campo de la matemática, en general, que son las series de Taylor, ustedes han visto, las series de Taylor, básicamente, al nivel, de variables real, donde les dicen, que, una función, la pueden aproximar, por, por, otra función, o sea, por una expansión, por un polinomio, donde los coeficientes de ese polinomio, están relacionados, con, la derivada de la función, eso, una serie de Taylor, sin ningún problema, y eso es lo que ustedes ven, en variables reales, básicamente, si ustedes tienen, no sé, la función, seno de X, ustedes la pueden expandir, en series de Taylor, en series de potencias, como, por ejemplo, yo la voy a expandir, en torno a cero, y hasta el orden nueve, por ejemplo, y eso significa, que, cada uno de esos términos, que están dentro, acompañando, a la potencia en X, va a estar asociada, con la derivada, de nuestra función, en X, pueden poner la función, que ustedes quieran, a la octava, por ejemplo, seno de X, a la octava, y básicamente, bueno, aquí hay términos más grandes, que, poner ahí, entonces, les van a ir apareciendo, distintas expansiones, muy bien, ¿qué vamos a lograr con esto? Entonces, vamos a considerar ahora, el caso donde, antes de llegar a la serie Taylor, que ustedes conocen, vamos a usar las propiedades, de los números complejos, para demostrar, por qué la serie Taylor, tiene esa forma en sí. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir, como vimos antes, con el, o como les indiqué antes, con el teorema de Weierstrass, que, si tenemos una suma, de funciones analíticas, bueno, aquí con el, tenemos que agregar también, nosotros sabemos que, Z a la K, es una función analítica, de hecho, era una de las preguntas, en la prueba también, y esta la estamos sumando, dentro de una cierta región, donde esa región, las funciones son analíticas, y estamos considerando, los Z coeficientes, que pueden ser números reales, o complejos, no hay ningún problema, entonces, esta serie, va a converger, a una función, que analítica a su vez, en la misma región, donde las otras funciones, son analíticas. Entonces, vamos a asumir, que, en esta serie, la serie donde tenemos, F de Z, nosotros vamos a considerar, dos tipos de regiones, que, suenan a lo mismo, pero tienen una pequeña sutileza, entonces, por ejemplo, vamos a considerar, que en torno, al punto A, donde estamos expandiendo, nuestra serie, donde estamos haciendo, la referencia del punto cero, o sea, cuando Z es igual a, cuando Z es igual a, básicamente, nos vamos a agregar otra página, mejor, para no complicar esto, la serie de Taylor, la serie de Taylor, entonces, por ejemplo, cuando tenemos, F de Z, cuando, K igual a cero, hasta infinito, F de Z sub K, por Z menos A, a la K, nosotros sabemos, que cuando Z es igual a A, esto va a ser cero, excepto para el término C cero, y, básicamente, nos va a decir, que F de A, va a ser el elemento, C sub cero, sabemos que esa serie, converge, o estamos haciendo, una expansión, en torno al punto, este que está acá, al punto A, entonces, vamos a decir, que en torno, a ese punto A, vamos a tener, una región circular, en la cual, vamos a poder asegurar, que nuestra serie, o sea, esta suma de funciones analíticas, es, absolutamente convergente, R cero, que es lo que pasa, por ejemplo, con la serie geométrica, nosotros sabemos que, en uno, nuestra serie, es absolutamente convergente, pero, no podemos decir, que en uno, es uniformemente convergente, porque, el radio, tiene que ser, un poquito más chico, entonces, vamos a decir que, vamos a poner, dos límites, en nuestra, para nuestra convergencia, de esta serie, que tenemos acá, de esta serie de potencias, en torno a, una es que, va a existir una región, donde, nuestra serie, va a ser, absolutamente convergente, y nosotros sabemos que, mientras R, sea menor que, R cero, vamos a decir, que va a haber otra región, un poco más pequeña, donde nuestra serie, va a ser, uniformemente convergente, y con ese, uniformemente convergente, vamos a tirar, de las propiedades, que las series, o por lo menos, el término de maestras, nos indica, de que todas estas, propiedades anteriores, como diferenciación, integración, y continuidad, o analítica, van a ser, aseguradas, dentro de la región, en torno a, con radio, igual, R, o menor que R, aquí vamos a decir, que esta región, que está acá, está adentro, se cumple, la, convergencia, uniforme, que vamos a lograr, con eso, primero que nada, nos tenemos que recordar, que, cuando tenemos, una región, donde la función, es analítica, una región, donde hay una función, analítica, nosotros podemos asegurar, que esa función, la podemos expandir, o la podemos escribir, en términos de, la integral, de contorno, sobre una región, donde la función, analítica, que encierre, a esta singularidad, en, W igual a Z, o sea, nosotros tenemos, una región, o una región, una circunferencia, en torno a, de, radio, de radio R, por ejemplo, entonces, nosotros sabemos, como en esta región, nuestra función, nuestra serie, es uniformemente convergente, y por lo tanto, es una función analítica, y nosotros sabemos, que la función analítica, va a tener la propiedad, de que, ellas mismas, pueden ser descritas, en términos, de la integral, de contorno, entonces, nosotros sabemos, que si integramos, nuestra función analítica, dentro de esa región, o sea, sobre la curva, pesado por, W menos Z, nosotros vamos a encontrar, el valor de la función, dentro, de la región misma, ahora, esa expresión, que está ahí, va a tener, una particularidad, bastante bonita, y eso es lo que, vamos a ver ahora, entonces, como, esto ya lo sabíamos, o lo vimos anteriormente, F de Z, va a ser igual a, 1 partido por 2 Pi, por la integral cerrada, de, F W, partido por, W menos Z, por DW, y ahora, esta función, que está acá, W menos Z, la vamos a escribir, como todo está referenciado, al punto A, lo podemos escribir, referenciado al punto A, básicamente, nosotros podemos hacer, el cambio de, 1 partido por, W, W menos A, menos, Z menos A, si se dan cuenta, aquí sumé un A, y acá, bueno, acá sumé un A, y acá resté un A, entonces, cuando lo expanden, es básicamente, la misma expresión, y de esta manera, esta expresión, que está acá, nosotros podemos factorizar, con respecto a, W menos A, y lo que vamos a obtener, es, W menos A, y como acá, hemos factorizado, nos va a quedar, un 1, menos, Z menos A, partido por, W menos A, entonces, básicamente, hemos dicho, que esta función, que está acá, que es lo que está aquí, abajo, o sea, 1 partido por lo que está aquí, abajo, lo podemos escribir, de esa manera, ¿cuál va a ser la gracia, de esa expansión? Es básicamente, que, el mismo hecho, de que nuestra función, como habíamos dicho, tenemos una región, R, y una región, R, donde es el punto A, donde nuestra serie converge, entonces, nosotros podemos decir, Z menos A, digamos que es el punto Z, Z menos A, básicamente, va a ser esta distancia, B, mientras que, W menos A, va a ser, la que está aquí, en el borde, entonces, nosotros podemos decir, que esta razón, W menos A, va a ser siempre, menor que 1, ya que, la distancia de arriba, es más chica, que la distancia, de abajo, o sea, la distancia W menos A, va a ser más grande, que la de arriba, entonces, esto va a ser una cantidad, que va a ser, menor que 1, ¿qué va a implicar eso? Que al ser, Z menos A, partido por W menos A, menor que 1, y si definimos, eso que está ahí, como chi, como la letra griega chi, estamos básicamente, escribiendo lo que es, una serie geométrica, de nuevo, la misma serie geométrica, que vimos al principio, de la clase, pero, aquí, nosotros sabemos, que este término, que es 1 partido por 1 menos Z, partido por W menos A, que va a ser igual a 1 partido por 1 menos chi, va a ser equivalente, a, la serie geométrica, o, básicamente, a sumar, potencias de chi, hasta infinito, ¿qué va a implicar eso? Que, nuestra serie final, o sea, nuestra cantidad final, que teníamos, acá, que es básicamente, 1 W menos Z, que va a ser, 1 partido por W menos A, por, bueno, los otros términos, lo voy a escribir así, con chino más, que va a ser chi, y nosotros sabemos, que eso va a ser, 1 partido por W A, por la suma, de chi a la K, y por lo tanto, eso va a ser, 1 menos, va a ser, W menos A, por, eh, la suma de, chi, que es esto que está acá, que va a ser, Z menos A, partido por W menos A, cada uno de ellos, a la K décima potencia, K igual a 0, hasta infinito, nos damos cuenta, que este W A, lo podemos meter dentro, y básicamente, vamos a tener que, esta expresión que está acá, W menos Z, va a ser, suma de, Z menos A, a la K, que es N, a la K, partido por, W menos A, a la K más 1, K igual a 0, hasta infinito, eso, eso que está ahí, recuerden que, este término que está acá, estaba asociado con la integral cerrada, de F de Z, partido por W menos Z, ahora, nosotros sabemos que esta es una serie, uniformemente convergente, o lo que vale decir, que podemos intercambiar distintos términos, y en este caso, vamos a poder intercambiar, lo que sería, la expansión, de nuestra integral, en términos, de la serie, recuerden que aquí tendríamos, esto que está acá, se expandiría con una serie, integral, sumatoria, ahora tenemos que, ese término que está acá, lo podemos separar, en términos de la integral, o sea, de la suma primero, y después la integral, pero, el término que está arriba, este que está acá, no depende, de la variable, W, que es la cual, por la cual, nosotros estamos haciendo, la integración, de nuestra, de nuestra función, de nuestra integral, sobre el contorno, entonces, básicamente, este término que está acá, lo podemos sacar, fuera de la integral, y nos va a quedar, básicamente, la integral, cerrada, sobre la región, donde existe, la convergencia uniforme, de, de F de W, partido por W, menos A, a la K más 1, y ahora, eso sí, lo vimos, la semana pasada, o antepasada, porque, nos damos cuenta que, las derivadas, de una función, analítica, las podemos escribir, en términos de, integrales de contorno, de la función, partido por, una potencia, K más 1, en este caso, entonces, ese término que está acá al frente, se identifica, directamente, con la derivada, evaluada en el punto, donde nuestra función, o sea, donde nuestro integrado, explota, tiene un polo, y en este caso, ese término que está ahí, va a estar asociado, con la derivada en sí mismo, pero con un factor, uno partido por, o sea, un factor relacionado, a un factorial, que nace, de la misma integración, y por lo tanto, tenemos que, reemplazando todo eso, que la serie, de potencias, con coeficientes, que estábamos viendo al inicio, lo vamos a poder escribir, debido a que sea, uniformemente convergente, dentro de una región, como una sumatoria, de las derivadas, Késimas, evaluadas en el punto, donde se hace, donde estamos haciendo la expansión, partido por K factorial, por Z menos A, a la Késima potencia, entonces, ahí tenemos una identificación, de que los coeficientes, coeficientes, son, las derivadas, de la función, y por lo tanto, nos damos cuenta, que esa, como es uniformemente convergente, esos coeficientes, van a ser únicos, y esos coeficientes, es lo que nosotros, conocemos como serie de Taylor, y que, lo más probable, que en cálculo, simplemente le hayan dicho, la serie de Taylor, se compone de esta manera, aquí están viendo, por qué la serie de Taylor, depende de las derivadas, de nuestros, de la función misma, que queremos hacer, una expansión, entonces, en principio, si nos vamos a, los términos hasta infinitos, la serie de Taylor, y la función, van a converger, porque, ambos términos, van a estar relacionados, por propiedades como, que la serie, sea uniformemente convergente, y aparte, de que esté compuesta, por funciones analíticas, dentro, de una región, que es común, a todas las funciones, entonces, de esa manera, tenemos, la explicación, o bien, de una manera, relativamente, más consistente, porque, la serie de Taylor, se escribe de esa manera, como en función, de las derivadas, entonces, para el caso real, básicamente, tenemos que hablar Z, en una variable real, y tenemos, básicamente, lo que ya conocemos, la serie de Taylor, que ven en cambio, muy bien, entonces, para ya terminar la clase de hoy, les voy a dejar un ejercicio, simplemente, para que suelten la mano, como siempre, pensando que, de aquí a tres semanas, tienen prueba de nuevo, de, calcular la serie de Taylor, en torno al origen, o sea, en torno a Z igual a cero, ya sea de la función exponencial, y la función seno, para que, verifiquen, que estas series, tienen que converger, y vean las características, que deben tener, para que esto ocurra, muy bien, entonces, si hay dudas, preguntas, como ya saben, las pueden hacer al final, como siempre, hay tiempo, entonces, si no, dejamos la clase acá, paro a grabar, por mientras, y nos vemos, para el próximo jueves, para seguir viendo, lo que son las series, de Loren, y eso, y eso.